Cruza tus brazos Extranormal Ya comenzó ¿Ya lo grabaste? ¡Ay cabrón! Dame una señal de que aquí estás En serio de la tierra Usted está a punto de ser testigo De un mundo que no vemos Pero se manifiesta Bienvenidos, soy Samantha Arteaga Y le pido abra sus sentidos Todo comenzó con una exploración previa del sitio Un rancho que guarda algo más que cerdos en matadero Observe, escuche Pero no baje la guardia Iniciamos El equipo de Extranormal Acude al llamado realizado por trabajadores de un rancho Pues aseguran Que cada vez es más difícil Realizar sus actividades por las noches Es el área de los criaderos de cerdos Donde señalan la mayor actividad extranormal Sienten que algo maligno los observa Esta noche Descubriremos Que es lo que tiene marcado A este sitio Octavio, tomaste una decisión de grabar justamente en este horario Nos especificaste que necesitabas comenzar el recorrido Antes de empezar la entrevista En este momento Por cómo está la luz ahorita Exacto, esta es una luz muy especial Y a lo mejor la gente ha oído hablar de la hora cero Los vehículos, aunque todavía haya luz Pueden a lo mejor no verse Por eso prenden sus luces O sus intermitentes Para que los puedan ver Sucede en carretera Pero también está La luz de la luna Y la luz del sol Que todavía no es tan fuerte Se mezclan En medio En medio hay una luz Y esa luz es la que hace Que podamos ver a espíritus O gente que ya está desencarnada También habla sobre comenzar de alguna manera Abriendo un portal Para poder ver de mejor manera Y captar evidencias de mejor manera Para la investigación de esta noche Sí, vamos a iniciar abriendo un portal Y cerrando con este portal Va a ser una investigación muy fuerte Por lo que vamos a hacer Y la historia de este espacio Es bien complicada Y muchas veces las personas nos han preguntado Aunque para algunos Parezca ya lógico El por qué hacemos las investigaciones de noche Cuando ya está oscuro No es para que dé más miedo A ustedes como televidentes O para sentir nosotros También ese miedo Es lo que menos queremos Sino que en ese momento Se vuelven más perceptibles las cosas Y es cuando podemos apreciar más Lo que no podemos apreciar de día Exactamente En la noche En determinadas horas Se abren portales Entran espíritus Y tenemos más posibilidades De encontrar el fenómeno Esté muy atento Porque esta investigación Va a ser muy fuerte Al tercer intento Se prendió la vela Exacto No quería Pues aprovechamos Trabajamos Traemos sal Vamos a poner la sal en la tierra Brian me va a ayudar a hacer eso Traemos un sirio bendito Y vamos con esta luz Entre la luz del sol La luz de la luna Que ya está oscureciendo Abrimos nosotros Abrimos nosotros un portal En este momento Puedes ponerla Y nos protegemos Tres Tres, ¿verdad? Por favor Ahí veo Escuchaste ahorita Que Que lo pusimos Como los animales Empezaron a responder A sentir algo Sí, hubo un cambio Hubo un cambio Se quiere apagar Para no se va a apagar Mira A mí un favor Llévate este Con tu mano izquierda Por favor Llévatelo No lo sueltes Con mucho cuidado Brian Te encargo Vamos a empezar Le cerramos aquí Así o que colgue Así está bien Así está bien Edgar Nos encontramos En la propiedad Que es de tu familia Donde hay algunos Trabajadores Que están construyendo Que están haciendo Algunos arreglos Que están elaborando Y son quienes más Han reportado Que aquí suceden cosas Sí El rancho Está dividido Por dos arroyos O estaba dividido Por dos arroyos Y pasaban cosas extrañas Se escuchaban voces Dentro del arroyo Y por ciertos Horarios de la noche Los animales Se alteraban Se alteraban Y esto pasaba Desde antes Que empezaran Ellos ya a estar aquí O sea Esto ya tiene mucho tiempo Y ahorita nos dices Que se ha hecho Más frecuente Sí Antes pues Como Estaban los dos arroyos Siento que era Más fuerte O era más Más fácil De llevarse las cosas Pero ahora Que taparon Estos arroyos Las cosas Se empiezan a acumular O se empiezan a presenciar Más Más seguido Ok Y bueno Te noto un poco nervioso Te lo comenté hace un rato Pero te lo reitero Vas a acompañarme En un pequeño recorrido Si sientes nervios Si sientes lo que sea Dinos El equipo está muy cerca Para poder entrar Con nosotros al quite Primero vamos A entrar nosotros dos Para hacer Una pequeña exploración Reconocimiento del lugar Necesito que me enseñes Donde es un punto Muy fuerte Muy importante Que me has comentado Tienes una protección En tu mano izquierda Que te ha dado Octavio Elizondo Para poder realizar Este recorrido ¿Me acompañas? Si Bueno justamente Es a estas horas De la noche Que es cuando Tienen más oportunidad De estar haciendo Algunas Algunas cosas Algunos trabajos Y ¿Me podrías regalar Su nombre? José Manuel José Manuel Eh Usted sabe ¿Ha escuchado Al igual que Otras personas Que han laborado Aquí Que suceden Cosas Cosas extrañas Paranormales? Bueno Nos han dicho Nos han comentado La gente Que había vivido De antes Hace aproximadamente Más o menos Como unos Estamos hablando De 12 Hace 13 años Hay cosas extrañas Aquí En este En este Lugar De este rancho En este rancho Que al parecer Lo que la gente Ha dicho Que apareció Una niña ¿Qué es lo que más Han escuchado? De hecho Es lo que nos reportan Es lo que más Escuchado Pues es lo único Que se escuchan Roídos Que pasa Que camina Que pasa Caminando Por los pasillos Bueno Perfecto Muchas gracias Por compartirlo Ándale Bueno Pues vamos A continuar Por este lado Edgar Si te parece Si caminas Frente de mí Por favor Ok Eh Primero te voy a mostrar Lo que era O lo que Queda un poquito Del arroyo Que esta es La parte De la izquierda Donde Se empezaron A A tapar El arroyo Para ganar Más terreno Y pues Aquí se puede ver Un poquito De lo que Es los escombros Y Algunas cosas Oye Tal vez No sé Si tú alcanzas A captar Pero se están Escuchando algunas voces Creo que solamente Es en la cámara Son como Pequeñas voces Y ya empieza Hay que mantenernos Tranquilos Ok Pero en la cámara Se está escuchando Nada más para Para marcar Lo que sí se está registrando Va Bueno Y pues No sé si se alcance A apreciar Pero Aquí ya se ve Como El fondo Todo eso Antes Estaba más profundo Últimamente Se Estuvo tapando Y Aquí se escuchaban Gritos Lamentos Y Últimamente Pues Si se escuchan Más Más cosas Peligrosas Vamos a apreciar Esto ya es Ya es caída Del terreno Escuche nuevamente Las voces captadas Por la cámara Aquí se escuchaban Gritos Aquí se escuchaban Gritos Escuchaban Gritos Escuchaban Es un lugar Donde Pues Octavio Está muy interesado En ir a Investigar Porque podría ser El origen Es justamente Un punto Donde Se tuvo que tapar Una fosa Porque hace muchos años Un hombre Ahí Perdió la vida Si Es correcto Este Está al fondo Por Causas Bueno De mi familia Este Decidió tapar El El pozo Antes ya Ya habían Ya había estado ahí Desde que Antes de que nosotros Llegaramos Bueno Mi familia llegara El El asunto es que Se veía Desechos humanos Se veía Un Hueso Hueso Restos Y Pues mi familia Decidió Tapar eso Para evitar Otro accidente Estaba En esta pared Se tapó Esto Estaba más abajo Esto era como una rampita Un desnivel Y llegabas a un punto Donde Estaba la fosa Y era una fosa Grande Lo que me Comentaban Y era Pues no se veía tal cual Como fosa Entonces si caminabas Por ahí Pues te podrías caer Estaba engañoso El camino Si Estaba engañoso Este Entonces Con el Con el tiempo Pues mi familia Decidió taparlo Y actualmente Pues Se decidió Poner un muro Para Dividir El terreno Se escuchó Muy cerca Escuchan También los animales Están empezando A intranquilizar Esto fue Para acá está el arroyo ¿Verdad? Si También vi como si fuera Una sombra oscura Que se hubiera movido Así hacia allá Cuidado 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 ¿Estás bien? Si 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 La sombra ¿Viste? Si No sé si se alcanza Veo como No sé si ves Pero hay algo Como volando A ver si se ve en la cámara Entre la luz Y la 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 rama de allá Del fondo de las ramas Se ve Algo Si se ve Tras esta exploración previa El equipo se pudo dar cuenta Que algo comenzó a molestar A nuestro testigo Extranormal A decir de nuestro especialista Octavio Elizondo La enérgica manifestación De lo que ahí alberga Podría poner en peligro Podría poner en peligro A cualquiera Pausa Ya ha visto imágenes Inquietantes De lo que se vivió ¿Quiere verlo completo? No se mueve entonces De su lugar Ya regresamos Estás viendo Extra normal Un rancho con criadero de cerdo Se convirtió en una pesadilla Tras las extrañas manifestaciones De las que han sido testigos Ya no quieren estar ahí El equipo atiende El llamado desesperado Para observar Y escuchar la actividad Extra normal Y con la fuerza De la buena intención Sanar ese lugar De aquello Que lo transformó En una verdadera pesadilla Cruce sus brazos Abra sus sentidos Pero insisto No baje la guardia Esta es La investigación de la noche Octavio Comenzamos este recorrido En este momento La noche es más profunda Todo puede suceder Hiciste O mejor dicho Abriste un portal Lo cual podría cambiar El rumbo de esta investigación Abrimos un portal A una hora exacta Es ahora donde La luz del día No se va La luz de la noche No llega Quiere decir que está Contrapunteada A esa situación Y se dice Que ahí pueden Transitar espíritus Y abrir portales Eso hicimos Con protección Pero esta noche De verdad Hay algo Hay algo Que siento Que va a suceder Mira Estamos iniciando Digo Posiblemente Puede ser un animal Pero no Era lo que pensé Pero no creo Lo hubiéramos visto salir Escuchas El viento Este lado es donde Corría el agua Son puntos Importantes Octavio Pues imagínate que en este lado Donde corría el agua Ya hace un buen de tiempo Se dice que hubo mucha gente que murió Mucha gente Que este río Que este río Cobró la vida De todas estas personas Nos acercamos Y los perros Se ponen Muy bravos Se alteran Algo Algo volvió a sentirse Sí Están muy alterados Qué sensación Qué sensación Toda aquí Una sensación Muy extraña Una sensación De que Todavía en este espacio Están atrapadas Muchas cosas Y no se han podido oír Estos cambios de altura Octavio De temperatura Lo que el agua lleva Se escuchan cosas Aquí abajo Ten cuidado Ten mucho cuidado Porque Hasta ahí es donde Se puede llegar Y estamos Estamos Y eso sí es importante Decirlo Estamos colindando Con un bosque Con el bosque De la primavera Los bosques Energéticamente Son muy extraños Puede haber Muchos seres Escucha Se hace mucho Tipo de ritual ¿Te fijaste? No sé si tu cámara Lo alcanza a ver Pero estamos A una altura Considerable ¿No? Sí, sí, sí Si se alcanza a ver La barda De allá abajo Esa es una barda ¿Diez metros? Yo creo que Está un poco más Porque si te fijas Allá Digo, está oscuro Pero Sí son más de diez metros Sí, sí, sí Ten cuidado Por favor Eso que se alcanza a ver Aquí Es una barda Esto es una barda ¿Me escuchaste? Sí Qué fuerte Uy 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 ¿Me escuchaste? Es como una niña O niña Graba, graba Dime, dime, dime En la azotea Arriba donde está la camioneta Había alguien ¿Lo tienes? Una bruma, bruma, bruma Si lo ves ¿Lo estás haciendo así? Uy, otra vez Escucha Oye, ese fuego No estaba ahí ¿Cuál? Aquí enfrente de nosotros Ah, Dios Acabamos de pasar Y no estaba ese fuego ¿Lo puedes grabar, Nowhere? Sí, ya lo tengo ¿Te fijaste, Nowhere? Sí Hace dos minutos No estaba Una bruma Enfrente de Nowhere Lo acabo de grabar Y ese fuego no estaba Y ese fuego no estaba Bueno, aquí cada vez Estamos profundizando Más en la propiedad Los trabajadores de aquí Dicen que escuchan Muchas cosas por las noches Y es que ellos Tienen otros empleos Y aprovechan la noche Para trabajar Incluso acaban de dejar De hacerlo hace Hace apenas un par de horas Aprovechan eso Pero también La dificultad de hacerlo Es que no lo pueden hacer Tranquilos Sienten que algo más Está aquí Se dice que es una niña Que no creo que sea una niña ¿Eh? Y esas risas ¿Crees que podrán estar relacionadas? Lo que acabamos de escuchar Claro Claro Nos están sintiendo Ahorita Están sintiendo Que ya estamos aquí Están sintiendo Que estamos invadiendo Su espacio Abrimos un portal Hace horas Ve Los animales Mira como los ven La sensibilidad Que tienen Octavio Ah Ay güey Algo está caminando Aquí cerca Algo está caminando Muy cerca Ahora adentro ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Mira, mira, mira Está hacia allá Hacia allá Oye Oye, oye, oye Oye Entramos A ver, vaya Antes de entrar Se está moviendo Se está moviendo atrás No quiero meterme Y que alguno vaya a hacer daño Por la espalda Ves 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 ¿La están viendo? Como si estuvieran caminando Entre nosotros Se levanta el polvo ¿Qué es esto? No tengo la menor idea Pero mira Mira, mira, mira Como se voltea Ahí se va ¿Cómo? Oye Dice seguir levantando la tierra Esto, esto Mira, quiere huir No vaya a querer atacarlos Pueden cambiar su comportamiento Claro ¿Te fijas? Sí, sí, sí Hay un montón de ruidos aquí adentro Siento algo muy fuerte aquí adentro Ryan, pero fuerte Ve, ve, ve ¿Lo grabaste? Hizo lo mismo que el de enfrente Relincho, relincho ¡Ey! Y eso que hace con las patas Y también este ¡Uy! ¡Uy, cabrón! Es que está pasando ¡Uy! Gritaron mami Mami, mami ¡Uy! ¡Ven, ven, ven! ¡La reja, la reja, la reja! Sí, sí ¿La tienes? ¿La tienen? Se está moviendo ¡Pum! Ahora le pido que observe con atención La reacción de nuestro especialista Su expresión corporal Como si algo lo detuviera Pareciera Que estaba presintiendo lo que iba a suceder Acto seguido Pudimos presenciar Esta clara manifestación ¿Qué es como le hace? ¡Ay, la reja! ¡Me tabio! ¿Ven, crees que señal de que...? ¡Ah, ya! ¡No lo lograba o no, güey! Aquí hay algo, aquí hay algo Aquí hay algo, aquí hay algo Aquí hay algo ¿Crees que señal de que no tenemos que entrar? ¿Por qué se pone así cuando estamos a justo? Justo cuando voy a entrar Pasa algo Nos están avisando Nos están advirtiendo ¿Oye? Mira, 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 mira Están haciendo lo mismo Se movió la puerta Se movió, se movió Fíjate la bienvenida No hay absolutamente nada ahí adentro, ¿verdad? No Son chiqueros, alimento No hay nada No hay nada Aguas, 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 aguas No vayas a tocar ni nada Uy, 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 uy Se están alterando Se quedó una arradura Se quedó una arradura Se quedó una arradura Atrás del no vuelo Uy, no vuelo No te quedes atrás Uy, ¿cómo se escucha? ¿Escuchan? Sí Están bien alterados A ver, a ver, espérate Espérate Estoy empezando a alterar todos los animales Sí Sí Se empezaron a A incomodar Se empezaron a incomodar Escucha, espérate Espérate ¿Escuchas? Se está esperando todo Se está moviendo todo Todo, todo Absolutamente todo Aguas, aguas No, no, cuidado ¿Listo el número? 14 15 Lo siento ¿ nao? Añad No, no ienia No, no Estoy empezando a algo se está moviendo escucha allá está alteradísimo toma, cuidado hay que ir lento aquí porque cuidado, cuidado vamos a caminar pero no hay nada no, 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 algo está caminando pero no lo ves ni lo vas a ver ay cabrón algo no se ha ido no, es sangre, es sangre Octavio ¿ya viste? es sangre graba Nowhere todo esto es sangre, miren eso sí, 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 está atascado de sangre ¿no nos cayó a nosotros? ¿de tu cabeza? pues yo sentí que me cayó algo pero en la piel espero que no ay cabrón hazte para acá con nosotros no te quedes ahí ¿que es esto Octavio? ¿porque esa sangre? no tengo la menor idea ya lo grabaste ¿gerabaste todo eso? ay cabrón Uy, espérate, espérate. Hay un animal enterado ahí. Son puros cochinitos. ¡Ey! 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 —Ey! ¿Quién es? ¡Gracias! Ahí va, está en medio, está todo en medio con nosotros de verdad. Ahí, ahí, no voy, no voy. ¿Tiene sangre en la chamara? ¿Tiene sangre? Sí, mira, puedes grabar. Sí. ¿Es en el chaleco? Sí, lo traes en el chaleco. Está moviendo, está moviendo en frente de nosotros. No, 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 no. No, no, no. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. Ya no estoy sin nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto que está aquí? Lo que está aquí es muy fuerte. No pasa nada. ¿Qué pasa? No hay, no hay. No hay. No hay. No hay. Pasa con cuidado. ¡Ay, cabrón! ay Dios en el nombre de Cristo si me escuchas está tronando aguas aguas ese silencio Vamos a movernos de aquí ¿Escucha? De verdad quieren provocar algún accidente Quieren provocar que nos pase Que nos pase algo Estoy impresionado De lo que hay aquí En este punto Llegaríamos al lugar donde fue cubierta la fosa Después de la muerte De una persona Con cuidado, mujer Aquí es donde taparon la fosa Aquí es donde perdió la vida ¿Verdad esta persona? Sí Donde perdió la vida Donde no supieron quién fue Donde no tuvo Ni siquiera una luz Una oración Que su cuerpo quedó ahí Nada más Es él Es él Es él de trascendencia Está muy enojado De verdad estoy muy enojado Estoy sintiendo Su dolor Su sufrimiento Su angustia Su ansiedad Cuidado porque también ahí es donde empieza El barranco Sí Esto ya está cubierto Pero aquí Justo aquí El aroma El aroma ¿Verdad? Sí Sí El aroma es muy fuerte No es insoportable que estar allá adentro con Con los puercos Podrían hacer el favor de apagar sus luces Pido por tu paz Por tu eterno descanso Por tu tranquilidad Porque ese odio que todavía existe Está lastimando este espacio Y te está lastimando a ti Tú ya te tienes que ir de aquí Tú tienes que trascender E ir a la luz Evolucionar y transmutar ¿Qué pasó? Siento unas calos fríos aquí Horrible, ¿verdad? Sí Está aquí cerca Cuidado, cuidado, cuidado En el nombre de la luz En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo ¿Qué sientes, Octavio? ¿Qué sientes, Octavio? Arriba de mí Arriba de mí Arriba de mí Arriba de mí Se está tratando de comunicar ahorita ¿Sí lo ves? Sí Se está tratando de comunicar a través de este elemento Ahí está Dame una señal de que aquí estás Beso Dame una señal de que aquí estás Vete a la luz No Dijeron no ¿Me escuchaste? Vete a la luz ¿Qué es? ¿Viste cómo contestó? Sí. Uy. Uy. No, 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 hasta ahí. Hasta ahí, Brian. Si quiero provocar un accidente, no es que vamos a dar gusto. Yo no sé cómo traen ustedes su espalda. Pero me duele terriblemente, terriblemente. Como estoy a partir de la mitad, así siento. Así siento. Vamos a movernos de aquí. Uy. Octavio, este es uno de los pasillos donde los trabajadores dicen que escuchan... que escuchan a la niña que ven por este corredizo. Me siente horrible. ¿Qué pasó? Escuchas. ¡Hey! ¡Hasta la niña que ven por este corredizo! ¡Hasta la niña que ven por este corredizo! ¡Hasta la niña que ven por este corredizo! ¡Hasta la niña que ven por這 corredizo! Un demoníaco Este es el rastro, es aquí donde No, aquí los matan Sí Ellos saben, ¿no entiendes? Y esa niña Keren No es una niña Octavio Elizondo decidió que era el momento exacto Para comenzar con un diferente y fuerte ritual Una vez detectada la zona cero La zona extra normal Se requiere de un ritual de arresto Lo que verán nos robará el aliento Pausa, estás en extra normal El origen La sangre y sufrimiento de aquellos animales Ha servido de alimento energético A esa entidad desconocida Que quiere adueñarse del lugar Mire, le sugiero discreción Por lo que está a punto de ver Si tiene algún menor de edad a su lado Por favor, retírelo de la pantalla en estos momentos Un ritual de arresto Es lo que Octavio Elizondo realiza como exorcismo Vamos a trabajar, Brian, en el punto más fuerte Vamos a trabajar donde se sacrifican a los animales Donde mi corazón me dijo que teníamos que hacerlo Y es algo Pues que no se había hecho en extra normal Es algo diferente Vamos a tratar Si Dios así lo permite Y la luz lo permite Atrapar a esa energía negativa que se encuentra en este lugar Así es, para eso nos pediste listones rojos El triángulo de espejos Tres velas Todo va a ir al centro para poder De alguna manera hacer Pues este arresto energético Y vamos a utilizar también Es bien importante Vamos a utilizar una cámara de humo ¿Por qué utilizar la cámara de humo? Porque tengo la necesidad de ver Con lo que nos vamos a enfrentar esta noche Así es, pues comenzamos Con lo que nos vamos a hacer Vamos a iniciar este ritual Escucha cómo los animales se están poniendo ya muy nerviosos Y espero que solo sean los animales ¿Por qué esos ruidos? Pues lo que sea, ya no se está sintiendo Ve cómo empieza a moverse Cómo el viento quiere apagar nuestras velas Y no lo va a lograr Hicimos esto para atraparlo Para atrapar lo negativo que está aquí Y vamos a lograrlo ¿Pongo el humo? Iniciamos Por favor En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y de la Madre Divina Amado por nuestra presencia Soy en el nombre de la justicia Y misericordia divina En el nombre de Cristo En el nombre de la luz de Dios Que nunca falla Agradecemos a todos de Filín Creación humana Simiente de Satanás Ritos satánicos Magia negra Maldición del infierno No tienes ningún poder No tienes ningún poder en este momento Regresas a donde tú perteneces Te arrestamos en el nombre de Dios Te arrestamos en el nombre de la luz En el nombre de Jesucristo En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo De Dios Espíritu Santo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy Señor nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Señor Nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos Señor De todos los males Amén Liberamos y arrestamos En el nombre de la justicia divina A cualquier energía Entidad de bajo astral Que se encuentre en este espacio En el nombre de la luz Te largas de aquí Te vas conmigo Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Lo que escuche nadie se mueva Nadie se vaya No podemos romper Lo que estamos haciendo en este momento Yo te conjuro Y te arresto en este momento Escucha los pedos Lo que te estoy haciendo en este momento va de retro satana nunca ensuade mi jibana sin malacuainivas sin nipse venena vivas en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre de Dios Espíritu Santo en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del Hijo Espíritu Santo en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre de Dios Espíritu Santo en el nombre del Hijo en el nombre del Hijo Hay algo aquí ya, eh Viene hacia nosotros Se ven como rostros, espero que en la cámara Ve el humo Los hilos ¿Cómo estás? Ya se está moviendo Ya está cerca de los ocultos Yo te apreso Se está moviendo, se está moviendo, allá abajo algo se movió La vela Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo Como si lo estuviera jalando ¿Se alcanza a ver? Ahí está, ¿se lo tienes, no, güey? Sí, sí, sí Se tensó, se tensó Ya lo tenemos Ya lo tenemos en el nombre de Dios ¿Lo sentiste atrás? Sí Momento de analizar las evidencias Primero, escuchemos nuevamente Estas claras psicofonías Captadas al inicio del ritual Creación humana Simiente de Satanás Rito Satanás Restamos en el nombre de Dios Simiente de Satanás Restamos en el nombre Restamos en el nombre de Dios Además, en las fotografías tomadas durante el arresto energético Se puede apreciar un rostro demoníaco Podría tratarse de aquello que se estaba apoderando de este lugar ¿Lo tienes? Sí ¿Quedó? Es momento, de verdad Ahí está Es momento de irnos Está muy enojado No me siento bien ¿Me llevo una pirámide? Dámela Dámela, hasta ahí Cuando pase Apagas las velas Ok, por favor Retiremos Momento de arrancar con nuestros testigos Alex Salazar nos dice que en el minuto 16 Se manifestó un sonido Esto cuando Brian dijo que escuchaba unas voces Les sugiero abra sus sentidos y escuchemos con atención ¿Tiene el agua? Como si viniera hacia acá Así Aguas ¿Escuchaste? Atrás, ajá Pero está atrás de ti, eh Para que no te pierdas Como si viniera hacia acá Así Aguas ¿Escuchaste? Atrás, ajá Pero está atrás de ti, eh Sin duda, qué perturbador y espeluznante sonido Pero esto no termina aquí Nuestro siguiente testigo, Jorge Cortés Nos dice que en el minuto 37 con 48 segundos Se alcanza a ver como si la puerta se moviera Esto atrás de Joe Herrera El movimiento es sutil Observemos De verdad, impresionante evidencia Pero esto no termina aquí Nuestro siguiente usuario, JJ Nos dice que en el minuto 48 con 14 segundos Pasa una bruma entre Octavio y Brian Revivamos esta escena Sin duda, son evidencias verdaderamente impresionantes Muchas gracias por ser parte de nuestros testigos Extranormales Ha sido una noche de testigos Si usted tiene algún sitio manifiesto Caso O algo que guste compartir Hágalo Estamos para escucharlo Y haremos hasta lo imposible por ayudarle La producción está atenta A cada comentario Construyendo este proyecto Con ustedes y sus sugerencias Para seguir creciendo mano a mano Con el público de Extranormal Y el mundo Es hora de dormir La medianoche ya toca la puerta Ahora le sugiero Que duerma Descanse Si es que puede Extranormal Sentir O O O O